Hola amigos, hoy vamos a preparar una rica sopa de cebolla. En casa nos encanta esta sopa y la comemos muy a menudo por su delicioso sabor. Si no la has probado, te invito a que lo hagas conmigo. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1 kilo de oso buco o como le decimos en Venezuela lagarto con hueso. Cantidad necesaria de aceite para sofreír. 1 cebolla mediana. 1 tallo de ajo porro o puerro. 2 zanahorias pequeñas o una grande. 3 dientes de ajo. 1 tallo de cebollín. 5 ajíes dulces. 2 hojas de laurel. 1 taza de vino tinto. 8 cebollas grandes. 4 litros de agua. 2 cucharadas de mantequilla. 1 cucharada de harina de trigo. Pan campesino tostado en rodajas. 200 gramos de queso gruyere o amarillo. Sal al gusto y pimienta al gusto. Comenzamos preparando los ingredientes para el caldo que necesitamos. Cortamos la cebolla que les dijimos al principio. Yo la corto en cuadros medianos pero realmente no importa cómo la corten porque no usaremos la cebolla para servir en el plato. Seguimos con el cebollín. Cortes irregulares, no pasa nada. Con el ají dulce también hacemos lo mismo. Recuerden que debemos limpiar todos los ingredientes antes. Cortamos y reservamos. Vamos con el ajo. Lo aplastamos un poco con el cuchillo para pelarlo más fácil y cortamos. Si te gusta el ajo puedes usar un poco más, a mí me encanta. La zanahoria queda súper bien en esta sopa así que uso dos. La corto en cuadros rústicos también. Todos estos ingredientes cortados los estoy reservando juntos en un bowl sin separarlos. No pasa nada. Ahora vamos a cortar la cebolla que usaremos como protagonista en la sopa. Vamos a cortar en julianas todas las cebollas y aunque parece exagerada la cantidad les aseguro que está perfecta. La cebolla le va a dar un toque único a esta sopa. Esta la vamos a reservar aparte. Comenzamos la cocción de la sopa. En una olla, si quieres un poco más grande que la que estoy usando, añade un poco de mantequilla, las 8 cebollas cortadas en julianas y la media taza de agua. Déjala cocinar a fuego bajo y tápalas. Se cocinarán por una hora y medio o dos horas aproximadamente, pero durante la receta estaremos removiendo de vez en cuando. Aunque la olla que estoy usando es pequeña, la cebolla se reducirá, no hace falta que la cambie de olla. Mientras se cocina la cebolla, haremos el caldo. Esto también va a tardar un poco porque me gusta que la carne suelte todo el sabor y el tuétano. Precalentamos la olla a fuego alto. Agregamos el aceite y sellamos la carne durante unos dos minutos. Tiene que ser a fuego alto para que se selle bien y no bote líquido. Una vez que dore, volteamos y cocinamos por el otro lado. Esto nos ayuda a intensificar más el sabor de la carne y también a darle un color oscuro a la sopa. Cuando hayamos finalizado la cocción, sacamos la carne de la olla y la reservamos en un bowl. Miren lo que queda en el fondo. Ahí está parte del sabor concentrado, lo que nos va a dar el sabor a carne en la sopa. A eso que está en el fondo de la olla, le vamos a agregar los vegetales que cortamos al principio de la receta. Aún con el fuego alto, sofreímos hasta que se cristalice la cebolla. Aprovecho para invitarte a que me sigas en Instagram, donde publico fotos, recetas, tips y muchas otras cosas interesantes. En todas mis redes sociales me puedes conseguir como chef turista. Añadimos la carne nuevamente. Dejamos que los vegetales se cocinen un poco más para que caramelicen un poco con sus azúcares naturales y añadimos el agua. Yo agregué unos 2 litros. El resto la voy agregando poco a poco a medida que se vaya evaporando la anterior. Agregamos la sal, las hojas de laurel, pimienta, vino y mezclamos muy bien. Dejamos que hierva y bajamos el fuego a la mitad. Tapamos y aprovechamos para revisar la cebolla. Te voy a pedir que por favor te suscribas a mi canal. Así seguiré publicando recetas mucho más seguido. Lleva unos 30 minutos cocinándose. Miren como ha reducido. Durante el tiempo que transcurrió fui mezclándola para que se cocine uniformemente. Tapamos y seguimos cocinando. Vamos revisando de vez en cuando. El caldo se está cocinando. Si se evapora le agregan un poco más de agua. Mientras más se cocine quedará con un sabor más intenso. Cuando pasa una hora y media aproximadamente colamos el caldo, retiramos la carne y los vegetales. Los vamos a guardar para otra receta. Llevamos el caldo nuevamente a la olla. Vamos con la cebolla. Añadimos la harina de trigo y mezclamos rápido para evitar que se formen grumos. Esto va a hacer que la sopa tenga un poco más de consistencia. No usen más de la medida que les estoy dando. Aunque no lo parezca, esta es suficiente. Una vez que hayamos mezclado la harina, pasamos todo a la otra olla donde tenemos el caldo. Mezclamos y cocinamos un rato más. Agreguen toda la cebolla. Con la cantidad de agua que estamos usando, les debería quedar suficiente caldo como para que la proporción de cebolla y líquido sea adecuada. Rectificamos la sal. Si le falta agregamos un poco más. Ahora necesitamos un plato resistente al calor porque falta un paso muy importante que es el de gratinado. Servimos la sopa dejando unos 2 centímetros libres. ¿Recuerdan el pan tostado? Lo vamos a colocar encima de la sopa con 2 rebanadas grandes es más que suficiente. Agregamos el queso amarillo por encima y lo llevamos al horno que está encendido en la parte superior, es decir el broil, para que se gratine el queso. Pueden usar queso amarillo o gruyere. También pueden mezclarlos y usar ambos. Vamos a llevar estos platos al horno hasta que doren. Si usted gusta más dorado, simplemente lo puede dejar un poco más en el horno cuidando de que no se queme. Esta receta da para unos 5 platos más o menos. Si la usas como plato de entrada te rendirá más porque debe servir menos cantidad por persona. Miren cómo queda. Yo voy a dorar el mío un poco más y vamos a probar a ver qué tal queda. Wow, qué rica está esta sopa. Sin duda es una de nuestras favoritas en casa. Es muy reconfortante y su sabor suave es delicioso. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta receta y si es así suscríbete a mi canal, comparte este video y regálame un like. Muchas gracias por ver esta receta. Nos vemos en otro video. Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando click aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos puedes darle click aquí en los dos recuadros de abajo y más abajo están mis redes sociales para que me sigas en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión.